El Inderjal inició la primera jornada de aseo y embellecimiento a los escenarios deportivos que serán utilizados en los próximos Juegos Departamentales que se efectuarán en este municipio. Debido al estado que presentaban diferentes escenarios deportivos, el Inderjal inició la primera jornada de limpieza de los escenarios que serán utilizados en los próximos Juegos Departamentales, del cual el municipio de Yarumal fue escogido como sede en Antioquia. Después de la visita de funcionarios de Indeportes Antioquia, nos dimos a la tarea de empezar por etapas del embellecimiento de todos los escenarios deportivos que vamos a tener para los Juegos Departamentales. Esta primera etapa se está haciendo en el Coliseo, la próxima semana también la haremos aquí, luego nos desplazaremos al Parque Recreativo, después al Seminario de Misiones, la parte también de José María Córdoba y todos los escenarios los vamos a intervenir para hacer unos buenos anfitriones, ponerles jardines, organizar todo lo que tiene que ser con el medio ambiente, que no tengamos basuras y eso se ha dado entonces inicio para recibir a los Juegos Departamentales. Ya comenzamos nosotros a gestionar a través de Indeportes Antioquia, Coldeporte Nacional, recursos para mejorar la infraestructura de los escenarios deportivos. Estas jornadas se han vinculado desde la Administración Municipal, Aguas del Norte y entidades privadas como los Scouts y también tenemos a líderes deportivos que nos han venido a acompañar el día de hoy y van a estar cada ocho días acompañándonos en esta jornada de embellecimiento junto a los clubes deportivos municipales. Entonces yo creo que vamos armando un complemento para poder tener una buena organización, ser unos buenos anfitriones. En unos 15 días comenzamos a citar las comisiones para la organización de los Juegos Deportivos Departamentales. Los deportistas del municipio destacan la jornada de limpieza porque de esa forma cuentan con un buen espacio para prepararse mejor y realizar una buena actuación en los Juegos Departamentales. Pues es una gran opción para los deportistas de Yarumal, ya que vamos a poder mostrar nuestros talentos, en Yarumal hay mucho talento deportivo que sobresale en deportes como el micro, el baloncesto, el voleibol y otros deportes individuales. Entonces la idea que tiene la Administración es que estos escenarios queden lo mejor posible para dar una buena cara, una buena opción para deportes en conjunto y unos departamentales que es una gran experiencia. Desde ya el municipio de Yarumal cuenta con el apoyo de Indeportes Antioquia. Así lo dio a conocer Miguel Ángel Pela Esenao, alcalde de los yarumaleños. Yo creo que hay un gran entusiasmo por parte de Indeportes, de la gobernación de Antioquia, en colaborarnos para que Yarumal sea la sede de la final de los Juegos Departamentales y en eso estamos haciendo un esfuerzo conjunto entre Indeportes, la gobernación y el municipio para que con todo el corazón le demos al deporte, para que con todo el corazón realicemos la final de los Juegos Departamentales. Digamos que Yarumal es el escenario natural de la subregión para este tema de eventos regionales, inclusive departamentales, entonces es muy importante porque Yarumal está preparado y nosotros lo vamos a preparar para mostrar que somos capaces de salir adelante en medio de las dificultades que tenemos. Yarumal es cuna de deportistas, nosotros queremos en esta Administración con todo el corazón avanzar en patrocinar, en motivar y en avanzar para que a través del deporte encontremos mejores niveles de vida y también un mayor reconocimiento para lo que es Yarumal en el contexto departamental e inclusive en el contexto nacional. Para los próximos días se continuará con el embellecimiento y mejora de los escenarios deportivos en el municipio por parte de los Scout, el Inderial, la empresa Aguas del Norte y la Administración Municipal de Yarumal con todo el corazón.